Toma tu Biblia, levántala y hagamos juntos esta confesión Yo soy lo que la Palabra de Dios dice que yo soy Yo tengo lo que la Palabra de Dios dice que yo tengo Yo puedo hacer lo que la Palabra de Dios dice que yo puedo hacer Este libro es Dios hablando conmigo Y hoy seré transformado, cambiado, renovado por el poder de tu Palabra Y nunca más volveré a ser el mismo, amén Hoy quiero hablarte acerca de un tema pues que vivo, que me ha tocado vivir Por lo tanto cuando uno predica algo que le ha tocado vivir Lo predica con autoridad, lo predica con fe, lo predica con misericordia Porque le ha tocado vivirlo Quiero que me acompañes a Hechos capítulo 20 versículos 22 al 24 Hechos 20, 22 al 24 Ahora he aquí ligado yo en espíritu Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades Me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones Pero de ninguna cosa hago caso Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo Con tal que acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor Jesús Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios El apóstol Pablo está contándonos de las profecías que él recibía en todos los pueblos Entonces él viajaba y le decían Hermano Pablo, así dice el Señor Te esperan tribulaciones Y Pablo, amén Se iba para la otra iglesia Hermano Pablo, el Espíritu de Dios dice Que te esperan prisiones, tribulaciones Amén Se iba para la otra iglesia Hermano Pablo, tengo una palabra de Dios para usted Le esperan tribulaciones, problemas, angustias Hasta que Pablo le sacó la piedra Esto soy yo, no Diciendo, miren, ¿saben qué? Ya yo sé Por donde vaya Por donde me mueva A las ciudades que yo vaya A donde yo vaya Me va a decir el Espíritu Santo exactamente lo mismo Y hoy yo les quiero decir a todos Que yo primero ya sé Que hay problemas Que hay tribulaciones Que hay situaciones Que hay conflictos Ya lo sé Pero lo siguiente que les quiero decir Es que de ninguna de esas cosas Yo hago caso Y que yo voy a terminar mi carrera con gozo Y esa es una actitud Que se llama determinación Determinación Pablo estaba determinado Que aunque viniera lo que viniera Que aunque pasara lo que pasara Que aunque dijeran lo que dijera Porque ninguna de esas profecías Era mentira Era verdad Le venían persecuciones Le venía cárcel Le venía tribulación Pero él dijo O me enloquezco con cada profecía O tomo la determinación De que nada Absolutamente nada Me va a detener a mí Y yo voy a terminar Mi carrera con gozo Porque no solamente Es que va a terminar la carrera Sino que va a terminar La carrera con gozo Digan conmigo Yo terminaré Mi carrera Con gozo Y ahora toca que Le ponga una sonrisa a la cara Porque ni modos Que está diciendo una cosa Y la cara demuestre otra Yo terminaré mi carrera con gozo Y lo estoy sintiendo por dentro Porque por fuera no Toca, toca decirle al cerebro Al diablo A los demonios Al cielo Al infierno Que uno va a terminar su carrera Con gozo Otra vez Con gozo ¿Verdad? Y el gozo es una decisión Como lo es el amor Como lo es el perdón El gozo no depende De las cosas buenas Que estén pasando En la vida de uno El gozo simplemente Depende de la determinación Que uno tenga de creer Que las promesas del Señor Son sí y son amén A pesar de las tribulaciones A pesar de los problemas A pesar de las circunstancias Yo voy a mi destino Yo voy a mi promesa Yo voy a terminar Mi carrera con gozo Y lo voy a lograr Ya sé, ya sé, ya sé Que hay problemas Ya sé dijo Pablo Ya sé por donde voy Por donde me muevo Ya yo sé Pero voy a terminar Mi carrera con gozo La voy a terminar Y no voy a hacer caso De esto ¿Qué es determinación? Determinación es tomar Una decisión Eso es determinación Determinación es convertirme En alguien cuya mente Está enfocada Y alineada A sus acciones Cuando uno está desesperado Que dice No, yo estoy desesperado Con esta situación Es que yo ya no puedo más Es que pastora Ya no aguanto más Yo no doy más Con esta situación Estoy desesperada Sabes que el desespero Produce deseo El deseo produce Determinación Y la determinación Te lleva a un destino O sea que estás bien Si estás desesperado Y dijiste Hoy es que yo no doy más No doy más ¿Cuántos vinieron a la iglesia Diciendo yo voy a ver Qué es lo que Dios me dice Porque de verdad Que yo es que ni voy A volver a la iglesia Ya no más Hoy Dios te dice Perfecto Estás desesperado Estás en el punto perfecto Para tener un deseo Y ese deseo Te va a llevar A un destino A una promesa Tienes que ser Una persona Determinada En 2 Samuel Capítulo 21 Versículo 10 Quiero que leamos Para poder entender algo Entonces Rispa Hija de Aja Tomó una tela De silicio Y la tendió Para sí Sobre el peñasco Desde el principio De la ciega Hasta que llovió Sobre ellos Agua del cielo Y no dejó Que ninguna ave Del cielo Se posase Sobre ellos De día Ni fieras Del campo De noche Uno lee eso Y no entiende Absolutamente nada Pero Pero Cuando ya lees Todo el capítulo Te das cuenta Que el rey David Llega Y empieza a hablar Con los gabaonitas Y hay una maldición En Israel Que él no entiende Entonces dice ¿Qué pasó aquí? Los gabaonitas Le dicen Es que Saúl Nos empezó a matar Y ese no era el trato Entonces entendió David Por eso abrimos Una puerta Hay una maldición Que yo tengo Que cortar Las maldiciones Se tienen que matar Las maldiciones No se tienen que dormir Y no se tienen que consentir Se tienen que matar Porque maldición Que usted no mata Y desarraiga Maldición que vuelve Y le crece Por eso la maldición Hay que desarraigarla Completamente Entonces les dijo ¿Qué quieren que haga? Y no maten A todos los descendientes De Saúl David se acordó Que le había hecho Un pacto con Jonatán Y preservó la vida Del hijo de Jonatán Pero acabó Con el resto Rispa Era la mamá De dos de esos muchachos De los siete Que murieron Los matan a todos Y los ponen Sobre una peña Sobre un montecito Y cuando llevan Los cadáveres Sobre ese monte Usted sabe Que cuando hay muerte ¿Qué es lo que pasa? Vienen los goleros Vienen las ferias No las fieras Del campo A comerse todo Y rispa Y rispa Fue donde estaban Todos los muertos Y tendió Un manto de silicio Hablando de luto Hablando de dolor Tendió un manto de silicio Sobre la peña Y se acostó Ahí Duró meses Espantando Fieras Del campo Aves Del cielo Diciendo No te vas a llevar Ni mi muerte Te la vas a llevar ¿Qué aprendemos de esto? Parece que uno ¿Qué va a aprender De unos goleros? Te voy a decir Que vamos a aprender El día de hoy De rispa Que si rispa Tuvo la determinación De defender Lo que estaba muerto Porque tú no tienes La determinación De defender Lo que todavía Tiene esperanza ¿Me entendiste O estás pensando Todavía en los goleros? Rispa Tuvo la determinación De sacudir A los goleros Menos mal Que a mí no me tocó eso Porque usted sabe Que yo poco a poco Con las plumas Rispa Tuvo la determinación Con mis muertos No te metes Con mis muertos No te metes Y por las noches Con las fieras Del campo O sea no estamos hablando Con Aurelio Mi perro Estamos hablando De tigres Panteras Leones Ella tuvo la determinación De defender Lo que estaba muerto Porque tú no tienes La determinación De defender Lo que aún Tiene vida Y esperanza Aunque parezca Que está muerto Aunque la promesa Parece que está muerta Está viva Y tienes que defenderla Tienes que pelear Por tu matrimonio Tienes que pelear Por tus hijos Tienes que pelear Por las promesas Tienes que espantar Las aves de rapiña Que quieren comerse Tu bendición Las fieras del campo Que quieren devorar Lo que Dios Te ha prometido Tienes que espantarlas Como rispa Con una determinación Sabes que dice Sabes que dice Que el Rey David Se enteró De lo que esta mujer Estaba haciendo Y la llamó Para exaltarla El Rey Se va a enterar De tu determinación El Rey Se va a enterar Que tú no has perdido La fe A pesar de que Te han dicho No se puede A pesar de que Te han dicho Es imposible A pesar de que Hay problemas De que hay situaciones De que hay dificultades Sabes que Tú tienes que tener Determinación Yo voy a llegar Hasta mi promesa Yo voy a llegar Hasta el final Yo voy a acabar Mi carrera con gozo Si no está bien No es el final Porque Dios prometió Que al final Todo iba a estar bien Amén ¿Lo crees conmigo? Sabes que Yo me he sentido En estos meses Años Ya no sé Como bastante tiempito Me he sentido Como un muñeco Que mis hijos tenían Voy a tratar De describir el juguete Porque yo Hace tanto tiempo Que mis hijos Fueron niños Que yo ya no sé Si esos juguetes existen Además los niños De hoy día Juegan con cosas Completamente diferentes A los que jugaban Mis hijos Los niños de hoy Juegan con iPads Esto es un paréntesis Que abro Y lo voy a volver a cerrar Los niños de hoy día Juegan con iPads Con iPhones Haciéndose un daño Los papás Les dan eso Para quedar tranquilos Y que los niños No molesten A mí no me parece divino Cuando yo veo un bebé Abriendo un iPad A mí me parece Que eso es un abuso infantil Los niños deben estar Jugando Con arena Con tierra Con triciclos Corriendo Nadando Subiéndose a los árboles Cierro el paréntesis Les voy a describir El juguete Que tenían mis hijos Mis hijos tenían Un juguete Que era como un inflable Es inflable Tenía arena Abajo Y entonces ellos Le daban puños Ese es Así mismo Y así mismo Jugaban mis hijos Así mismo jugaban Mis hijos Ok Excelente ese video Así me siento yo Desde hace como Tres años Déjenle Déjenle a la pastora Y la pastora Se para Déjenle Déjenle por atrás Déjenle por delante Déjenle por los lados ¿Qué pasa? Así me he sentido yo Pero cuando uno Tiene determinación Uno vuelve y se para Entonces le dan por detrás Y uno vuelve y se para Le dan por delante Y uno vuelve y se para De un lado vuelve y se para Del otro lado vuelve y se para La única forma Como ese muñeco Se les daño a ellos Fue el día que decidieron Chuzarlo Yo no sé si fue Samuel o Esteban Con un alfiler Y no nos dimos cuenta Que el aire se estaba saliendo Porque era Era mínimo Y a nosotros a veces El aire se nos va saliendo De la presencia de Dios De a poquitos De a poquitos Y nos vamos desinflando 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 Hasta que quedamos Completamente en el piso Por eso hay que venir A orar los miércoles A las cinco de la mañana Por eso diariamente Hay que tener comunión Con el Espíritu Santo Para estar inflados Y no importa los golpes Que venga Que la vida traiga Uno vuelve y se ¿Qué? De un lado Vuelve y se para De adelante Vuelve y se para De atrás Vuelve y se para Se para Tiene uno que tener Determinación Catherine Ibargüen La pierna de Catherine Ibargüen Es como todo esto mío En serio Es un mujerón Y esa mujer Que tiene Determinación Ahora yo digo Si aplauden O no aplauden Ella tiene que saltar Porque la que va a saltar Es ella Pero ella está determinada Vamos 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 Y a veces nadie Está aplaudiendo Pero uno tiene que dar Vamos Vamos iglesia Vamos Vamos Construyamos el templo Y a veces la gente Está así Pero igual nosotros Tenemos que saltar Y Catherine mira Ese punto Y salta Como una bestia 14 no sé qué Esa señora No le va a ganar Absolutamente Nadie En esta vida Por ahora Esa señora No le va a ganar Yo quiero conocer A esa mujer Porque esa mujer Tiene determinación En segundo de Samuel Capítulo 21 Rispa tuvo Determinación Determinación La mayoría de personas Fracasan No porque no tienen talento No porque no tienen oportunidades La mayoría de personas Fracasan porque no tienen Determinación Determinación La gente se ha convertido En mediocre A mí Yo no quiero Que me atienda Un médico Que le fue más o menos En la universidad Que se alegraba Porque pasaba raspado Eso es ser uno mediocre Hace unos años Cuando mis hijos Estaban pequeños A uno de ellos Le dio un dolor de odio Y yo tuve que llevarlo A un lugar cerca Por aquí En una clínica Cerca por aquí Y llegué a la clínica Y empezamos a hablar Con el doctor Y el doctor me dijo ¿Y qué le damos? Era un dolor de odio Y yo le dije Otosec doctor Sí me parece ¿Cómo se escribe? Pregúnteme si yo Volví a esa clínica Pregúnteme si yo Volví a donde ese doctor No puedo Es mediocre No sabía qué darle Y no sabía Cómo se escribía Otosec O sea yo la mamá Y la señora Que crió a Sammy Fuimos a llevarlo Y nos tocó Decirle al doctor Que tenía que echarle En el oído Mediocridad Ríos de vida La mediocridad Tiene que salir Si tú quieres triunfar En la vida La mediocridad Tiene que salir Olvídate del tres raspado Uy pasé Uy súper Me fue súper bien Pasé con tres raspado El semestre Mediocre Mediocre Tú no puedes sacar Menos de cuatro o dos Mediocre Nosotros ayudamos Ayudamos en el transcurso De la vida A varias personas Con su universidad Y yo siempre les decía Si tienen un promedio Menos de cuatro Les quito la ayuda Ay qué, qué, qué Yo no voy a patrocinar Vagos Yo no voy a patrocinar Vagos Si tienes un promedio Menos de cuatro No te voy a patrocinar Ni me voy a alegrar Porque tú hagas Lo que tú tienes que hacer Ay viniste a servir Estás sirviendo Bravo ¿Por qué me voy a alegrar? Si eres líder Tienes que servir Yo no voy a celebrar Por algo que tú Tienes que hacer Ay llevaste gente A encuentro Llevaste gente A encuentro Es que tienes que llevar Gente a encuentro Porque eres líder O si no Que estás haciendo Ay el jefe No va a decir Ay qué bendición Felicitaciones Empleado del mes Porque vendiste carros Bueno no para eso Te contrataron Para vender carros Yo te voy a felicitar El día que tú hagas más De lo que te pedimos hacer La gente entonces Quiere que uno lo felicite Si uno le está pagando Por lo que dice ahí Que tiene que hacer Ay a mí mi jefe No me dice nada Sí, sí se lo dice Cada quince días Con una firmita O una consignación Cada quince días Le dicen muchas gracias Por tu trabajo Sí, claro que sí Entonces la gente quiere Que el uno le celebre Por lo que tiene que hacer Y nos han vuelto Mediocres Y nos han vuelto Raspadito con tres Y nos han vuelto Bueno lo importante Es hacer un buen papel Y bueno lo importante Es participar O sea de dos equipos Quedamos de siete Súper bien nos fue Qué pena Qué oso Qué vergüenza Tenemos que ser Determinados Tenemos que querer ganar Tenemos que querer Ser los primeros Tenemos que ser Como Katherine Ibargüen Yo voy a saltar Esa rayita Y la voy a saltar Y voy a Voy a batir Todos los récords Que hay en este mundo ¿Tú crees Que a esa señora Le fue fácil Llegar donde está? De dónde es esa señora De apartado De qué color es la señora No es mona Mona hoy azul Y de familia Prestigiosísima Cero oportunidades En la vida El color negro Que aquí casi significa Como que usted No va a hacer nada Mírenla dónde está Pero qué le costó A ella Determinación 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 Voy a hacerlo Voy a lograrlo Voy a saltar Voy a correr Claro Y cuando tú tienes Menos oportunidades Que a otros Te toca esforzarte Más que los que tienen Oportunidades Pero lo vas a lograr Determinación Digan conmigo Determinación Entonces la mayoría Fracasa No por falta de oportunidades Ni porque no tienen talento Sino porque no tienen Determinación La determinación Te hace Invencible Es imposible Derrotar A alguien Que se rehúsa A renunciar Si yo me rehúso A renunciar A mí no me va a derrotar Absolutamente Nadie En la vida Por eso hoy te digo Ora una vez más Por eso hoy te digo Inténtalo Una vez más Por eso hoy te digo Cree una vez más Por eso hoy te digo Sueña una vez más Una vez más Hazlo una vez más Que lo vas a lograr En el nombre de Jesús Beethoven ¿Saben quién es Beethoven? El músico No el perro Sino el músico A los cinco años Empezó a tocar violín Prodigio A los nueve años Empezó a tocar piano A los trece años Era alumno de Mozart A los veinte años Escribió Creo que fueron nueve sinfonías Ya había escrito nueve sinfonías A los veintiuno Entre veinte y veintiuno Empezó a perder un oído A los cincuenta Quedó completamente sordo Pero después de sordo Sacó toda la música Que había dentro de él Y la escribió ¿Cómo lo hizo? Colocó el piano Y con Y con Los beats Se ponía El pecho en el piso Para poder sentir Las vibraciones Y así fue Como terminó De escribir Las canciones Un sordo Escribió Las mejores sinfonías clásicas O de las mejores Sinfonías clásicas Que alguien pueda conocer ¿Por qué? Porque tenía Determinación Solo obtienes La fuerza Con los problemas Y solo Avanzas en la vida Con adversidad ¿Quieres avanzar en la vida? Va a haber adversidad ¿Quieres tener fuerza? Va a venir problemas Así que es tiempo De dejar de sentirnos Pobrecitos Yo es que yo Es que nadie sabe Lo que yo Es que si la gente Supiera lo que yo Hay que dejar De sentirnos pobrecitos Y es tiempo De parar De llorar Ya yo me di cuenta Que llorar No sirve para mucho Y hay que levantar Una determinación Divina En nuestras vidas En primera de Samuel Capítulo 30 El rey David Perdió En Ciclac Le estaba peleando Y cuando regresa Se da cuenta Que se habían llevado Cautivos A sus esposas A sus hijos A toda la gente A todas sus concubinas A todo su ganado A todo el mundo Y a todas las familias De sus soldados Se los habían llevado Prisioneros Y él empieza A llorar Y aparte de eso Los que pelearon Con él Empezaron a culparlo A él de eso Por tu culpa Porque siempre La culpa del pastor ¿Verdad? Por tu culpa Siempre la culpa Del líder Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Y él tenía un dolor Imagínate Su familia Sus hijos Sus posesiones Su honor Su hombría Su todo Y empezó a llorar Y le dijo al Señor ¿Qué hago? Y el Señor Le dijo Persíguelos Persíguelos Y es tiempo hoy De que tú Te seques las lágrimas Y empieces a perseguirlos O no No te las seques Pero igual tienes que perseguirlos Porque yo me imagino Que el Rey David Iba en el caballo Pásame un clines ahí Tac, 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 tac Afílame la espada Con dolor Con rabia Con frustración Pero tuvo que ir A perseguirlos Porque si él se queda Llorando En el campamento Acaban con todo el mundo En medio del dolor En medio de la angustia En medio de todo Lo que él podía sentir Tuvo que ponerse En ese caballo Y decirle a todo el mundo Vamos El Señor me dijo que sí ¿Quién le creía? Su credibilidad Estaba por el suelo Pero el Señor Le dio la victoria Porque tuvo Determinación Y la determinación Tiene que ver Con la fe Con la fe La determinación Y la fe Van completamente Unidas Me encanta Jacob Jacob para mí Es uno de los personajes Favoritos de la Biblia Yo soy una Defensora de Jacob Para mí Jacob No fue un usurpador Para mí Jacob No fue un roba A espacios Para mí Jacob Fue un hombre Que luchó Por lo que otro Despreció Me encanta Jacob Jacob luchó Por si lo hizo mal En algunas oportunidades Como yo también Lo he hecho mal En algunas oportunidades Jacob luchó Por su bendición En sus fuerzas Aún desde que estaba Saliendo del vientre De su mamá Luchó Luchó en sus fuerzas Por la bendición Pero ¿sabes qué? Su determinación Su fe Su mirada Puesta en lo que Dios había dicho Causó Que la línea De bendición No fuera El padre de Abraham De Isaac Y de Esaú Sino el padre De Abraham De Isaac Y de Jacob Cambió una línea Una línea De bendición Por su determinación Y él empezó A pelear Con un ángel A pelear Y que no te suelto Con un ángel No te suelto O sea dime tú Por eso que a mí me gusta Porque él era como terco Y yo también soy terca Y a veces eso es bueno A veces es malo Pero a veces es bueno Y sobre todo es malo Para quien te tiene que aguantar Pero es bueno Cuando tú tienes que pelear Por algo Cuando Dios me dice Que yo peleé por algo Yo soy terca Tengo una determinación divina Y Jacob se agarró A ese ángel Y el ángel le decía Que no Pero hombre que no Que no Y él dale Dale No te suelto Dice que se llegó El alba Y él seguía ahí Y de pronto El ángel le da Una patada Digo yo Y entonces Le zafa Esta parte De la cadera Yo no sé Yo no sé Cómo se sentirá Eso Pero debe ser Un dolor Horroroso Horroroso ¿Qué significa eso? Que aún con dolor Tú tienes que seguir Agarrada de tu promesa Él tenía un dolor Yo no me alcanzo a imaginar Si cualquier cosita duele ¿Cómo será Que te descoyunten? Eso tiene que ser Una cosa bárbara Eso tiene que ser Un dolor insoportable Eso había Ahí no había Caltrate que ayudar Eso estaba El pobre Jacob Que no podía Y estaba ya Ya no estaba peleando Con toda su fuerza física Ya había un dolor tal Pero él lo soltó Y era tanta La determinación Que el ángel Tuvo que bendecirlo De pronto Tu dolor No es en las articulaciones De pronto Tu dolor Es en el alma Si es un dolor Tan fuerte Que tú dices No puedo Agárrate De la promesa Agárrate Del Señor Y yo no te suelto No te suelto Hasta que tú Me bendigas Me encanta La mujer De Lucas Capítulo 18 Leamos Lucas Capítulo 18 Versículos del 1 Al 5 Me encanta Esta mujer También le refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad De orar Siempre Y no Desmayar Diciendo Había en una ciudad Un juez Que ni temía Dios Ni respetaba Hombre Había también En aquella ciudad Una viuda La cual Venía Él Diciendo Hazme Justicia De mi Adversario Y él No quiso Por algún Tiempo Pero después De esto Dijo Dentro De sí Aunque Ni temo Dios Ni tengo Respeto A hombre Sin embargo Porque esta Viuda Me es molesta Le haré Justicia No saque Viniendo De continuo Me agote La paciencia Hay otra Versión Que dice Le haré Justicia Porque esta Mujer Me está Enloqueciendo Esta mujer Jesús dice Esta parábola Para que hagamos Exactamente Lo mismo En oración Y esta mujer Venía de mañana Señor juez Buenos días Y el primer día El juez La dejó entrar Siga señora Déjenla Déjenla Hágame Justicia A mí El favor Nada En la tarde Señor juez Por favor Nada Ella se averiguó Donde vivía El juez Señor Hágame Justicia Señor juez Pidió Que reforzaran La seguridad De su casa Averiguó Donde almorzaba El juez Llegó Al restaurante Hágame El favor Hágame Justicia De mi Adversario Pidió Que cerraran Pidió Refuerzo En los Escoltas La señora Se disfrazó Se puso Una peluca Llegó Al juzgado Y cuando Llegó Al juzgado Se la quitó Hágame Justicia Señor juez Me voy a enloquecer Te hago Justicia Que dijo Jesús Órame Así Eso fue Lo que dijo Jesús Órame Así Una vez Más Ora Yo sé Que han sido Años Yo también He orado Por años Por cosas Que aún No he visto Pero si Este hombre Dijo Jesús Que ni temía Dios Ni temía A los Hombres Le hizo Justicia Cuanto más Nuestro Padre Celestial No es Tiempo De desmayar Aún Con dolor Vas a Tener Que pararte Aún Con tristeza Aún Descoyuntado De la Cadera Vas a Tener Que pararte Y decir Voy a Tener La Determinación Para Pelear Por lo Que Dios Me Ha Prometido Señor Hazme Justicia Señor Respóndeme Señor Dame Lo Que Te He Pedido Señor Y Dios Lo Va A Hacer En Números Capítulo 13 Moisés Mandó A 12 Espías A ver La tierra Prometida 10 Llegaron Con un Pésimo Reporte Dos Josué Y Caleb Dijeron Si se Puede Claro Está Dura La Cosa Ufa Está Tenaz Hay Gigantes Eso Está Duro Pero Si Podemos Porque La fe No Niega Las Circunstancias La fe Simplemente Se Rehusa A Dejarse Dominar Por Ellos La fe Se Rehusa A Rendirse Frente A Una Circunstancia Pero No Las Niega Y No Pudieron Entrar Porque Diez Convencieron A Dos Millones De Personas Y Dios Dijo Hasta Que No Muera Esta Generación Completa No Va Entrar Y Todos Los Años Yo Creo Que Caminaba Josué Y Decía Moisés Si Se Puede Yo La Vi Si Se Puede Y Nada Un Año Dos Años Diez Años Quince Años Bodas De Plata De La Incredulidad Celebraron 25 Años Nada Caleb Tenía 45 Cinco Años Cuando 40 Años Cuando Fue A espiar La Tierra Pasaron 40 Años 40 Años Pasaron Y Cuando Murió El Último Dios Dijo Ya Pueden Entrar Y Saben Que Solo Entraron Josué Y Caleb De Toda Esa Generación Los Demás Murieron Por Incredulidad Y Ya Caleb No Entró Así Entró Un Poco Más Encorvado Por Su Edad Pero Entró Y Estaba Josué Repartiendo La Tierra A ti Te Corresponde Esta La Tribu De Dan Esta La Tribu De Benjamín Esta Y Caleb Dijo Dame Mi Monte Yo Vine A Espiar Esta Tierra Y Yo Dije Hace 40 Años Que Se Podía Dame Mi Monte No Importa El Tiempo Que Ha Pasado No Importa Las Circunstancias Que Han Habido La Promesa De Dios Se Va Cumplir Y Tu Monte Lo Vas A Tener Y Tu Bendición Está Ahí Pero Tienes Que Tener Determinación Por Eso Y Te Digo Ora Una Vez Más Cree Una Vez Más Adora Una Vez Más Ten La Determinación De Que Dios Va A Hacer Lo Que Prometió Él Va Hacer Lo Que Prometió Me Gusta La Mujer Sirofenicia Su Hija Enferma Sirofenicia No Tenía Pacto Con Jesús No Era Judía Era De Siria No Tenía Pacto Con Jesús Pero Ella Oyó Que Ese Hombre Sanaba Todo El Mundo Y A ella Le Dijeron No Puedes No Puedes Él No Recibe Mujeres No Puedes Tú No Eres Judía Le Dijeron Las Mil Razones Por Las Que No Debe Hablar Con Jesús Pero Ella Fue Porque Era Una Mujer Determinada Y La Determinación Era Que Ella Iba A Regresar Con La Sanidad De Su Hija Y Fue Y Los Disípulos Le Dijeron No Saca Esta Mujer Esta Mujer Está Loca Y Después Ella Siguió A pesar De Ella Siguió Jesús Le Dijo No Me Has Entendido Y Yo Te Quiero Decir Una Cosa Una Cosa Es Que A Uno Le Diga Un Hombre Que No Pero Que Dios Te Diga Que No Que Haces Si Dios Dice Que No Y Ella Le Cambió Un No A Jesús Por Un Sí Por Su Determinación Por Su Fe Ella Siguió Ella Siguió Jesús Por Mi Mi Hija Si Yo Sé Yo Sé Todo Lo De La Despensación Si Yo Sé Yo No Soy Cudía Pero Yo Creo Que Tú Lo Puedes Hacer Yo Creo Que Tú Lo Puedes Hacer Y Jesús Le Dijo A La Mujer El Pan Es Para Los Perros Le Dijo Perro La Ofendió Y La Mujer Le Dijo A Mí Me Respeta A Mí Me Respeta Viva El Feminismo No La Mujer Le Dijo Aún Los Perros Mi Señor Comen De Las Migajas Que Caen De La Mesa De Sus Amos Ese Versículo No Se Aplica Para Aurelio Mi Perro Mi Perro No Come De Las Migajas Que Caen En Mi Mesa Mi Perro Se Sube En La Mesa Y Come Del Plato Del Amo De Él Ahí La Mujer Le Dice Eso A Jesús Jesús No Estaba Tratando De Decirle Que No Lo Que Jesús Estaba Tratando De Sacarle Era La Fe Que Ella Tenía Y Jesús Se Voltea Y Le Dice Sabes Que No Solamente Tu Hija Va A ser Sana Sino Todo Lo Que Tú Necesitas Y Tu Fe Y Tu Determinación Va A Ser Que Tus Hijos O Tu Esposo Reciba Un Milagro A Larga Distancia Mientras Tú Estás Sentado Hoy Acá Alguien En Casa Está Recibiendo Un Milagro Por Tu Fe Por Tu Determinación Por Tu Templanza Por Tu Santa Terquedad A No Rendirte Frente A Los Problemas Alguien En Casa Está Recibiendo Un Milagro Hoy Ahorita Mismo En Este Mismo Momento Porque Tú Dices Yo Creo Yo Creo Yo Creo Señor Yo Creo Y voy A pedirte Lo Mismo Mañana Tarde Noche El Lunes El Miércoles El Jueves El Sábado El Domingo Hasta Que Me Respondas No Te Voy A Soltar Hasta Que Tenga Mi Bendición Él Lo Va A Hacer Por Eso Mi Petición El Día De Hoy Ríos De Vida Es Ora Una Vez Más Ya Sé Que Has Orado Ya Sé Que Le Has Pedido Yo También Y hay Cosas Que Aún No He Visto Pero Mi Santa Determinación Mi Santa Terquedad Va A ser Que Yo Vea La Promesa De Dios Ora Una Vez Más Pide Una Vez Más Cree Una Vez Más Cierra Tus Ojos Señor Te Damos Gracias Porque Tú No Eres Ese Juez Injusto Tú Eres Justo Y Tú Oyes La Oración De Tus Hijos Y Nos Respondes Con Tremendas Cosas Y Hoy Señor Te Pedimos Por Una Santa Determinación En Nuestras Vidas Para Creer Y Para Alcanzar Lo Que Tú Nos Has Prometido En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Queremos Agradecerte Por Haber Sintonizado Este Programa A Través De Este Canal Y No Queremos Terminar Sin Darte La Oportunidad De Recibir A Jesús En Tu Corazón La Biblia Dice Que Para Un Día Ir Al Cielo Hay Que Primero Creer Y Segundo Confesar Con Nuestra Boca Que Jesús Es El Señor Así Que Si Nunca Lo Has Hecho Yo Te Invito A Que Repitas Conmigo Señor Te Doy Gracias Por Este Día Yo Hoy Reconozco Que He Pecado Y Necesito Un Salvador Te Pido Perdón Por Todos Mis Pecados Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Y Jesús Hoy Confieso Que Eres Mi Señor Y Mi Salvador Amén Si Acabas De Hacer Esta Oración Quiero Darte La Bienvenida A La Familia De Dios Y Quiero Pedirte Que Siga Sintonizando Este Canal Si No Estás Suscrito A Nuestro Canal De Youtube Te Voy A Invitar Que Lo Hagas Es Miguel Arrasola Para Que Puedas Escuchar La Palabra De Dios Para Que Tu Vida Pueda Ser Completamente Transformada Dios Te Bendiga Grandemente